El ejército turco derriba un cazabombardero sirio. Damasco ha denunciado lo que considera una agresión flagrante por parte de Turquía que muestra el apoyo de Ankara a los grupos terroristas. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan asegura que lo único que ha hecho su ejército del aire es proteger el espacio aéreo turco. Cuando fue derribado, el caza sirio estaba persiguiendo a un grupo de rebeldes en el área de Kasab, en territorio sirio, aunque Turquía insiste en que se encontraba dentro de sus fronteras. Erdogan, que está en plena campaña electoral, ha felicitado a su ejército y ha amenazado a Siria con una respuesta contundente si siguen violando su espacio aéreo. Si Siria continúa violando nuestro territorio, nuestra respuesta, nuestra bofetada será muy fuerte. Ahora bien, me gustaría felicitar al jefe de Estado Mayor, a nuestros pilotos y a nuestro ejército del aire. La semana que viene, Turquía celebra elecciones municipales y algunos analistas afirman que Erdogan podría haber provocado el ataque para desviar la atención sobre los numerosos casos de corrupción que salpican a su gobierno.